Hola, ¿qué tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos a Maquillando en Casa y hoy en nuestro capítulo vamos a hablar de Halloween, vamos a maquillar a este invitado del Joker de la película Escuadrón Suicida y para ella tenemos a una gran invitada, una experta en el tema, Jessica Mejía. ¿Cómo estás? Y bienvenida a Hogar TV. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, claro que sí, vamos a manejar el Joker, que es el último de la temporada Va a ser el más pedido en este Halloween. Sí, sí he escuchado que es el disfraz más pedido, así que tenemos aquí a una experta que nos va a enseñar a maquillar Cuéntanos entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para comenzar? Claro que sí, vamos a hacer un paso a paso de cómo poderlo lograr. Lo iniciamos colocando su piel un poco más pálida Todo esto después de que ya hayamos realizado la limpieza en la piel Podemos manejar acuarela, base color, cualquier producto que sea diseñado para tipo de piel en su rostro Entonces en este momento vamos a manejar acuarela blanca para manejar la piel un poco más clara Ok, como lo acabo de mencionar, es importante que utilicemos pinturas para la piel, o sea, no porque es un disfraz vamos a utilizar ni témperas, ni vinilos, ni nada que no sea para la piel Pues porque necesitamos cuidarnos, evitar alergias, evitar cualquier inconveniente, así que estas acuarelas son especiales para nuestra piel Claro que sí, la aplicamos con una brocha, con una espuma, con lo que se te quede más fácil aplicarla, difuminamos en todo el rostro Que nos quede bien blanquito Y de esta forma vamos emparejando las tonalidades Ok, en sus casas ustedes pueden buscarse recursivos, entonces con una espumita también nos va a dar el mismo efecto Lo manejamos, inicialmente también ya habíamos pintado nuestro cabello de verde Que es una de sus características, lleva el cabello de verde, para ir adelantando lo pintamos ya de verde Igual también lo podemos manejar con el mismo corporal y se maquilla con la espumita igual, no hay ningún inconveniente Seguimos entonces poniendo el color blanco para que quede bien pálido Bueno, una de las características del Joker es que él no tiene cejas No tiene cejas Y nuestro modelo tiene bastantes cejas ¿Y cómo podemos hacer entonces para arreglar eso? Bueno, en la idea de esto manejamos un pegante llamado ProSight o Mastic Igual todo esto es diseñado para la piel Y lo pegamos sobre el pelo De esta forma Para ir cubriendo las cejas Ok Entonces Ahí vamos pegando los pelitos Sí Para simular que la ceja no existe Todos son productos especiales para el cuidado y el manejo de la piel Claro que sí, de esta forma Todos los vellitos se van en una sola posición Y logramos disimular la ceja Luego de aplicar este pegante Utilizamos un producto que se llama cera para postizos Ok Y esto es como una cera o carne artificial también se llama Esta se moldea con el calor corporal Entonces tú puedes hacer varias figuras En este caso la vamos a poner para tapar la ceja Súper Nosotros aquí en Hogar TV siempre traemos para ustedes expertos en todo lo que estamos presentando Ella es nuestra experta y fíjense la manera en la que va poco a poco dándole la forma a nuestro joker Entonces esta se maneja con una espátula de madera Y la vamos moldeando hasta que la ceja quede completamente Hasta que desaparezca Desaparezca Luego cuando el modelo se quite el producto se queda sin ceja Bueno sí, a propósito, ¿cómo hace el modelo después para quitarse este producto? Con agua tibia se lo retira fácilmente No te asustes, tranquilo Igual, entonces seguimos y nos hace falta un poquito Con los deditos lo vamos masajeando para que vaya cogiendo Y se deje moldear mucho más fácil Claro, recuerden que funciona con el calor corporal Yo estoy súper entretenida y estoy segura que ustedes también allá en casa Porque esto está genial Es ideal que en esta parte ya lo manejes con la espátula Porque el calor ya lo vuelve muy blandito Entonces no lo podrías moldear Claro Con la espátula le vamos dando la forma mucho más fácilmente Más fácil y que no se caliente tanto para poderlo Y luego si tienes mucho producto vas barriendo Para que quede mucho más fácil La aplicación Claro, genial Desapareció la ceja Y este mismo proceso lo hacemos en la otra cejita Sacamos cera La moldeamos con los deditos Podemos hacer un rollito Sí Y así colocarlo Un poquito larguito para Exactamente Hacemos un rollito de esta forma Y le vamos usando como el largo de la ceja Ok Como en casa nosotros no tenemos estos productos ¿De qué forma entonces podríamos darle la identidad al Joker en nuestra casa? Bueno, la idea es que cuando se tratan ya de personajes tan elaborados Lo ideal es que si no tienes estos productos Pues te dirijas a una persona que lo pueda hacer Porque es muy difícil de que tú lo logres con otra clase de productos en casa Claro O productos que no son diseñados para este No, eso sí es el error que mejor dicho en el que no podemos caer Tenemos que utilizar productos netamente garantizados para el cuidado de nuestra piel Sea para un disfraz o para el maquillaje que usamos comúnmente Pero sin embargo ustedes recuerden que la imaginación es lo más importante Entonces en casa tenemos que jugar con todo ello para darle la identidad a nuestros personajes Pues mira Claro, queda genial Vamos moldeando De esta forma la ceja también Listo Luego de esto volvemos a colocar el pegante encima para que la cera Como ya con el calor corporal se moldea y todo este proceso Obviamente con el calor corporal se despega Entonces lo que vamos a hacer es sellarlo también con el mismo pegante Sellar Con el pegante que usamos antes de poner la cera Lo podemos usar con una espumita para que Para que pueda tener como mejor consistencia Y tener mejor cobertura también Sí Entonces pues así nos da una mejor cobertura Claro Para hacerlo un poco más rápido pues podemos secarlo con un secador Sí Si no tenemos como el tiempo suficiente Porque pues sí tiene que estar bien seco para poderlo maquillar Claro Claro, más o menos cuánto tarda en secarse No, cinco minutitos Pero digamos que en un momento Necesitemos Simplemente lo hacemos Con la ayuda del calor del secador puede ser Con la ayuda del calor del secador Y así queda completamente cubierto Listo Bueno, mientras ellas van secando Si quieres vamos adelantando la parte de los ojitos Claro que sí, ¿cómo van los ojos de este joker? Bueno, los ojos de él van oscuros Van oscuros, así que presten mucha atención Entonces empezamos con un tono café Si quieres Ana me ayudas y sacas esta paleta ¿Esta? Esta del fondo Claro que sí, yo te ayudo a sacar esta paleta ¿Te la tengo? Ah, visual Entonces mira En este proceso Utilizamos un tono café Que es el número cuatro en este caso Y lo vamos a colocar en todo el ojo En el párpado Ahí lo que vamos a hacer es dar como sombras, ¿verdad? Vamos a manejar las sombras Entonces lo manejamos con tonos cafecitos Claro que es el número cuatro Como ya te lo decía Y vamos a intensificarlo un poco Con un café más oscuro Este viene siendo el número 73 ¿Ok? Y ahí vamos subiendo la intensidad Hasta llegar a un tono más oscuro Claro, ahí oscureció completamente el párpado De nuestro joker Hacemos el mismo proceso en la parte de abajo Mira arriba Otras ojeras Unas ojeritas ahí pequeñas Como pequeñitas Así como para marcar un poquito más el ojo Para que nos dé un poco más Entonces Vamos a limpiar A ver si de pronto se riega un poquito Limpiamos Y no hay ningún problema Ok Entonces con los cafés más oscuros Seguimos oscureciendo Allá ustedes en casa pueden ser muy recursivos Claro, si tienes digamos las sombras Que tú usas habitualmente Las puedes manejar Lo importante es manejar los colores Que sean muy similares obviamente A los del maquillaje que estamos buscando Claro que sí, Ana Y vamos a intensificar con un poquito de negro Ok, si quieres ya puedes guardarlo Vamos a guardar estas Y ahí el negro que pusiste es muy poquito ¿Verdad? Vamos a pronunciarlo un poquito más Lo podemos hacer con un lápiz negro Como en el borde superior del ojo Como en el borde de las pestañas Y lo vamos subiendo Miren la magia del maquillaje Como va cambiando Con esos pequeños detalles Y luego con un pincelito Lo empiezas a difuminar Hacia arriba Hacia arriba Para que nos den una profundidad Para que quede más Más delgado Y a la vez más definido Son como unas líneas Que tiene Joker Y él en esta parte Tiene su inicial La J Solo la llevo en la parte derecha En la parte derecha Entonces ya miramos que el producto esté bien Y vamos a maquillar Listo, esperamos A que esté bien seco Para comenzar el maquillaje Para poder maquillarse En este caso Lo hicimos Como en ese proceso Pero pues lo ideal Para ahorrarnos el tiempo Pero lo ideal Es que tapemos las cejas primero Entonces si ves que el maquillaje Le va cogiendo Claro Se perdieron las cejas Bueno pues Solo por el maquillaje Obviamente No se asusten Como hemos hablado aquí Con nuestra experta Estas son Productos especiales Para esto Para estos maquillajes Para la piel No nos va a causar ningún daño Es para darle como Una perfección Al personaje que estamos creando Claro que sí Y además Que la cera Tiene mil usos Como es una carne artificial Tú puedes hacer heridas Jugar Bueno no solo para este tema Sino para lo que tú quieras Claro Y ahí vamos dando Como más uniformidad Al blanco del rostro Un poquito más uniforme Y así Lo miramos bien ¿Qué pasa si cometemos algún error? Por ejemplo En el momento de estar maquillando Y se nos corrió algo La idea es que lo sepamos manejar Y es fácil digamos Llevarlo O corregirlo O colocar Hasta el mismo color encima Entonces es fácil manejarlo Igual como es un maquillaje De disfraz Entonces pues Hay cosas que podemos Pasar por alto Claro O corregir Está quedando genial Aquí tratamos De marcarle un poquito Como las venitas Listo Tiene la boca De una tonalidad morada Entonces buscamos Entonces buscamos un tono Que nos dé Hacia esos colores Esos colores ¿Qué mezcla nos puede Pues si tú tienes el morado O no sé Un lápiz Cualquier De esos elementos Los podemos manejar En la boca Sin ningún problema Entonces un poquito De morado Con rojo Y le podemos Colocar un poquito De negro Para que nos dé Un poco más de Se nos vea Un poco más La boca Más marcada Si Lo dejamos muy rojo Pues no va a aparecer Entonces ahí Lo vamos mezclando Mira Claro Queda Mucho mejor El color Queda más fuerte Pero queda Genial Entonces lo mezclamos Con rojo Y vamos haciendo El color Lo bueno de esto Es que Puedes mezclar colores Lograr lo que tú quieras Dependiendo Pues lo que tú quieras Lograr Lograr Claro La parte en la que Le pusiste ese negro Resalta mucho El labio Y queda mucho mejor Mucho más marcada Claro que sí Entonces pues La idea es Él está Nuestro invitado Está súper Concentradísimo Entonces Pues igual No tiene que quedarte Su perfecto El labio delineado Porque estamos Hablando de un disfraz Claro Mira Queda un color Morado Pero oscuro Con el matiz Que le dimos Con el negro Y con el rosado Se ve un poco Más dramático Sí Tiene algo Muy característico Que en la frente Tiene El nombre De su novia Ah sí Claro que sí Entonces Pues eso es Un poco más fácil De manejarlo Con pincel No sé Ahora se maneja mucho Unos marcadores Para la piel Sí Que son como Los que se utilizan Para hacerla Delineada de gato Que se está usando mucho Sí Está de moda Entonces con este Lo podemos hacer Y va a quedar Mucho más fácil Mientras ella termina De escribir El nombre De la novia De Joker Les recuerdo Que ustedes Nos pueden seguir A través De nuestras redes sociales Que están apareciendo En pantalla Para que se comuniquen Con nosotros Para que interactúen Con nosotros Nos cuenten Cómo les quedó El disfraz Allá en casa Y qué opinan De esta maravilla Que está haciendo Nuestra experta Aquí en Hogar TV Esto es para Mientras ganan El concurso Porque cuando ya tomes Algo Ya se cae Ok Entonces Vamos a emparejar Vamos a emparejar El labio Vamos a emparejar Un poquito El labio Y listo Yo creo que Ahí ya lo tenemos Bueno Terminamos Nuestro Joker A mí me parece Que quedó Espectacular Vamos Eso Vamos ahora A mirarlo Todo el disfraz Con la producción Genial Eso Mostrando los dientes Con actitud Malévola Claro que sí Mira Genial Este es nuestro disfraz De Joker El maquillaje Hecho por La experta Que tenemos invitada Aquí En el día de hoy Jessica Mejía Muchísimas gracias Tú eres definitivamente Excelente En tu trabajo Y en lo que haces Felicitaciones A ustedes amigos Los invito a que nos sigan A través de nuestras redes sociales Jessica Nuestro invitado Gracias por acompañarnos Gracias a ti Por invitarnos Y claro que sí Estaremos súper pendientes Con todo Lo que viene Para esta época Claro que sí Tenemos muchas sorpresas Para esta época De Halloween Así como esta que vimos aquí No se despeguen En nuestras redes sociales Amigos de Hogar TV Nos vemos en un próximo capítulo Chao, chao Y que estén muy bien Chau 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 Gracias.